En tus ojos diviso una estrella, en tus ojos diviso la mar En tus ojos está mi esperanza, nunca, nunca me dejes de amar Por las noches diviso a lo lejos, las estrellas del cielo brillar Si dejaras un día de quererte, yo la vida me habré de quitar Yo que nunca me había enamorado, yo que nunca tuve una ilusión Ahora vivo de ti enamorado, y pensando más en tu amor En mi vida no fuiste el motivo, y la esencia que me hizo cambiar Sopro mucho si un día no temía, tú serás mi destino final Yo que nunca me había enamorado, yo que nunca tuve una ilusión Ahora vivo de ti enamorado, y pensando nomás en tu amor